Como parte de los esfuerzos del municipio de Monterrey, en conjunto con los vecinos y el Congreso local para hacer de esta una ciudad segura y en paz, arrancó la operación de dos casetas de vigilancia en las colonias Mitra Norte y Vista Hermosa. Ambas fueron intervenidas y se instalaron en cada una cuatro cámaras, circuito de monitoreo, torreta, radiofrecuencia, equipo de cómputo, mobiliario y lo más importante, los elementos cubrirán todo el día tanto en la caseta como en los rondines en patrulla.